Hola chicas, ¿cómo están? Ciudad de Apelayo, licenciada en coordinación y diseño de moda y hoy vamos a hablar sobre la novia clásica, la novia elegante. ¿Cómo es esta novia? Pues como su nombre lo dice, ¿no? Es conservadora, es clásica, tiene un estilo muy atemporal, muy definido, muy pulcro. O sea, se tiene que ver así como que el vestido, ella, el peinado, todo así como de ensueño. ¿Sí saben cómo les digo, no? Si usas un vestido de novia clásico, este vestido puede pasar 10 años y lo vas a volver a ver. O sea, la verdad es que es como un vestido formal, eterno, realmente no te sales de los estándares, no siguen mucho la moda, por eso les digo que es clásico. Las telas generalmente y casi siempre van a ser rasos, van a ser micados, van a ser tafetas de seda. Si es tul, va a ser este tul como también de seda, no el que se esponja así millones, sino el que se ve esponjaito, pero baja y sutilmente tiene caída, ¿no? De todos modos, si es algo de tul, el encaje va a ser tipo chantilly, algo muy clásico y femenino, conservador dentro de lo que cabe. El diseño no va a ser nada de que con aberturas en la falda del tul ni nada de eso, no. O sea, clásico, conservador, elegante. Si les gusta definir a estas novias la cintura, pero como Meghan Markle, no sé si se acuerdan, cuando se casó con el príncipe Harry, el vestido era súper sencillo, muy clásico, muy conservador, muy formal. Entonces, les gusta definir la cintura, pero tampoco verse súper entalladas. Eso no. O sea, se tienen que ver realmente como perfectas. O sea, que cuando veas a la novia que se vea bien arreglada, que se vea ordenada, que todo combine entre sí. O sea, de hecho, los accesorios, aunque sean que cuesten millones, no sé, que sea una gotita de un diamante, unos aretes pequeños, clásicos, como les digo, tienen que ser así. Tienen que ser finitos, chiquitos, delicados, unas perlas que traen arriba a lo mejor el moñito con el diamante, los anillos y todo. O sea, muy, muy, muy bien cuidado. Muy bien cuidado todo. Desde el cabello, qué dije llevas o qué he tocado. Tiene que combinar el arete con el collarcito. El vestido se tiene que ver también. Si trae alguna aplicación en pedrería plata, tiene que ser plata como va a ser el accesorio. Los zapatos generalmente son, pueden ser estileto de pico, sí, pero no el pico tan pronunciado como lo usaría una chica sexy. Este, y generalmente pueden usar tacón delgado, pero también del ancho y que se vea el zapato delicado, que combine perfectamente bien con el vestido, hasta el color. Nunca verán a una de estas novias con, no sé, tocados gigantes, nivelos así raros, este, o tal vez, no sé, un maquillaje con todo cargado, smokey eyes y todo eso. No, o sea, este maquillaje de este tipo de novias más clásicas debe ser conservador y que cuando vean la foto en unos 10, 15 años se vea tal cual que puede ser una foto actual. O sea, realmente, ¿saben qué? Esta tendencia de novias entraría en esta nueva tendencia del video que saqué hace poco, all money, ¿no? Sería una novia all money. Ajá. O sea, que siempre se vea perfecta, divina y tal cual como que no rompo un plato y véanme todo. Soy perfecta, toda perfecta. O sea, se me afigura que en la boda con tal de no salirse de las, de las estándares de lo conservador ni se va a parar a bailar. Pero bueno, X, no sé, o sea, estoy yendo demasiado lejos, ¿no? En realidad son vestidos muy bonitos, eso sí. O sea, muy bonitos, se ven muy finos, se ven elegantes. Este tipo de novia realmente no se piensa en cuánto va a gastar en el vestido. O sea, porque le gustan los materiales finos. Entonces, y para que un vestido de estos, liso, que no tenga mucha pedrería ni mucho encaje, se vea bien, la tela debe de ser fina. Se debe de ver la calidad al momento de verla y de tocarla. Y puede ser que si tú no eres de este estilo, algunos vestidos te parezcan un tanto aburridos. Pero no, o sea, la verdad a mí no me parecen aburridos. Se me hacen así como, este, pues como para siempre. Se me hacen muy bonito, se me hace muy bonito verlos. Tal vez si yo me volviera a casar no usaría un vestido de estos porque se me hace como, no sé, o sea, no, no soy este estilo. Entonces no lo usaría, pero me encanta verlos. Me gusta ver mucho las telas, los terminados. Y las casas de novias que hacen este tipo de vestidos son bastante conservadoras y son muy costosos. Bueno, chicas, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste mucho este video. Y si conocen a una novia que consideren ustedes sean de este estilo, compartan el video, denle like, por favor, comenten. Y ya saben que me pueden hacer preguntas por Instagram gratuitas. Y si no, también tengo asesorías. Les dejo el WhatsApp pagadas. Me contactan y nos ponemos de acuerdo. Recuerden que yo también hago vestidos de novia de todos los estilos. Realmente el estilo va a depender de la novia. Tendría que conocerte, conocer tu personalidad. No tiene que ser presencial la cita. Puede ser online también. Y ahí nos ponemos de acuerdo de todo. Bueno, ahora sí, síganme en todas mis redes. Ya saben, suscríbanse aquí, siganme en Facebook, en Instagram. Y ahora sí, pues, nos vemos la próxima. Bye.